La siguiente con ocho minutos, momento de Jorge el Diablo Becerril. Querida Carmen, como siempre, un gusto verte. Igualmente. Igualmente, gracias Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, Mario, muchas gracias. Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Una vez más, la imprudencia al volante provocó un fuerte accidente en la gran ciudad de México. Y por supuesto, ¿qué creen? Ahí estuvimos, es que Carmen Juan... ¡Vámonos! Yo soy el Diablo Becerril, y es... ¡Al extremo! El exceso de velocidad y la falta de precaución volvieron a ocasionar un fuerte accidente en esta gran ciudad de México. Sucedió sobre el eje 3 poniente de la colonia Juárez, alcaldía de Cuauhtémoc. El chofer de un camión de volteo, al dar vuelta a la izquierda a máxima velocidad, el peso provocó que volcara. El conductor resultó ileso por fortuna y salió de la unidad. Personal del sector Ángel, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, solicitó los servicios de emergencia. Elementos del heroico cuerpo de bomberos arribaron al lugar. La policía cerró la avenida para poder evitar algún otro accidente. Ya los elementos de la policía han realizado el corte al tránsito vehicular sobre el eje 3 poniente, la avenida Salamanca. Esta arteria de Río Misiciti y Salamanca cruzan para su de la reforma y también la avenida Chapultepec. La Groa Brigadier va a realizar el movimiento necesario, la maniobra para colocar esta pesada unidad sobre su posición correcta. Ahí está el pesado camión. Las maniobras para poder colocar el camión en su posición correcta tardaron varios minutos. La gente observaba lo sucedido. Una primer grúa no pudo realizar esta maniobra. La segunda grúa de la policía se colocó en reversa y sujetaron las cadenas para poder colocar el pesado camión en su posición correcta. El chofer del vehículo siniestrado fue detenido y enviado al juez cívico para responder por los daños. Personal de obras de la Ciudad de México retiró los destrozos e inició la limpieza de los combustibles derramados. El día de ayer, dos accidentes graves se registraron en esta Ciudad de México, donde se vieron involucrados camiones de gran tonelaje. En este último, por fortuna, los daños solo fueron materiales. Yo soy el Diablo Becerril y esto es... Al Extremo. Pues datos arrojados por la Organización de Naciones Unidas dicen que México ocupa nada más y nada menos el séptimo lugar en accidentes de tránsito en todo el mundo. 28 mil de ellos provocados por todos esos transportes de carga. Así es que cuidado, cuidado Carmen Juan con estos vehículos. Y comentarles que les mandaron saludando hoy en la Mercedes en el mercado de la nave mayor. Carmen, te mandaron saludos. Un abrazo al extremo. Un abrazo para ellos, de verdad. Yo ahí compraba mi fruta, ¿eh? Cuando hacíamos paletas. Ahí te vi varias veces. Claro, por supuesto. ¿Y qué tal las frutas hay ahí? Hombre, buenas, ¿verdad? De cuatro patas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.